Qué lindo puente el del Juncal, qué lindo puente el del Juncal, pasan los carros para Tulcán, pasan los carros para Tulcán, Jaime Roldós dejó donando, Jaime Roldós dejó donando, el lindo puente para el Juncal, el lindo puente para el Juncal. Gente amable, alegre por nacimiento, digamos, de por sí somos así, alegres, y nosotros lo que mejor tenemos es dar esa caloría al turista que viene. Bienvenidos a la segunda entrega de Inbabura, vive la aventura, el tren de la libertad nos dejó en buenas manos, en manos de gente de Salinas, al norte de la provincia, ahí pudimos conocer un centro de emprendimiento de los lugareños. Es que es necesario crear oportunidades, y es lo que hacen los salineros, materiales de madera, bisutería, prendas tejidas y algunos manjares ofrece este centro a precios muy cómodos. Esta es la plaza de aquí de Salinas, es un emprendimiento, prácticamente es una pequeña empresa, podríamos llamarlo así, en la cual diferentes familias de aquí de la comunidad realizan sus artesanías, utilizando obviamente la materia prima que hay aquí, aprovechando las bondades que les da la naturaleza, ellos han decidido hacer diferentes tipos de artesanías. Como podemos ver durante toda la exposición, tenemos aretes, tenemos manillas, tenemos collares, así también tenemos otro tipo de emprendimientos que se dedican a hacer, en este caso mermeladas, aprovechando también lo que son la tuna, la piña, productos exclusivos de aquí del sector. Con este lugar de emprendimiento se benefician cerca de 40 familias, recibiendo turistas nacionales y extranjeros, desde el miércoles hasta el día domingo. Los productos más característicos, o más bien que podemos ver aquí en la feria, por ejemplo tenemos aquí atrás, están las mermeladas, tenemos como les decía, las conseras de la bisutería. Y decidimos recorrer por las calles de la parroquia de Salinas y varios murales plasmaban historia y tradición negra. Croscamos de secuencia de pintura los puntos más relevantes de Salinas. Ellos describen primero el comercio que realizaba el pueblo, su ritmo y su alegría inigualable, y la importancia de la llegada del ferrocarril para su mejora de la calidad de vida. A pocos pasos del centro de Salinas se encuentra el Museo de Sal, lugar de importancia en la historia del comercio para los comuneros, que mediante este emprendimiento quiere mantener en la memoria una de las actividades mejor sustentadas de su desarrollo. De infraestructura rústica con materiales de madera apropiados para la obtención de la sal, este material se encuentra disuelto en el agua de mar y algunos lagos o bien en forma más o menos pura en yacimientos. El primer paso para su obtención consiste en colocar la materia prima que es la tierra, sobre ella se pone agua, mientras se filtra abajo en un recipiente cae el líquido que lleva la sal. En un segundo paso los recipientes se recogen en líquido, son conocidos como fuertes, ya que soportan la intensidad de la sal. En un tercer paso el líquido es sometido a la cocción y al evaporarse el agua se concentran los sólidos que en su totalidad es la sal. De esta forma podemos obtener la sal en nuestra propia provincia de Inbabura. Siguiendo el recorrido, Doña Evita nos recibió en el Valle del Chota para brindarnos uno de los platos más tradicionales de la zona. Hablamos de un exquisito zancocho acompañado de arroz con gallina de campo y el tradicional guandul. El plato típico nosotros es el guandul, el guandul con arroz, un pollito al jugo, si quiere una chuleta, lo que sea de acompañado, una taja de aguacate que no falta. Luego de esta deliciosa comida, el agente de la zona nos mostró el interés por el turismo comunitario. Doña Evita lleva años emprendiendo este aspecto en la zona del valle. Acá nosotros lo que más hacemos como turismo comunitario es porque compartimos en familia, compartimos en familia a los turistas que vienen. No es como llegar por decir al oasis, llegar a la ruba, ahí le encerran su habitación si quiere, se baña, si no, no. En cambio acá nosotros estamos siempre juntos al turista, estamos pendientes del turista. Tiene precios accesibles para turistas nacionales y extranjeros con el fin de conocer los encantos del valle. Sí, o sea nosotros del momento estamos cobrando el 15 dólares diario por persona, incluido el desayuno, almuerzo y la merienda. Cuando vienen en grupo se les lleva también a conocer lo que es el valle, porque el valle no es solamente esto. Les llevamos nosotros a conocer lo que es el valle, a que compartan con la otra gente, que conozcan. Es que serán bien atendidos quienes visiten el valle, inclusive usted puede degustar del ronchoteñito, hecho por las manos de Doña Evita. Y de paso pues tomamos ese ronchoteñito que le preparo con mis propias manos. Uy, el ronchoteñito le preparo a base de hierbas cocinadas. Luego le pongo esencias de otras cosas, bueno y lo demás es decreto. Continuamos con el recorrido bajo el ardiente sol a las tierras del valle. En el juncal se percibía un ambiente de fiesta. Es que su gente es alegre y vive cada momento con sazón y sabor. Allá nos encontramos con Doña Zoila y nos comentó el origen del nombre del juncal. Y decían que había una chucha casa, ¿no? Y había una cochota de juco. Entonces, por eso le pusieron ellos como guardas de aduana, Aurelio Herrería, José Esquinosa, Juan Ocles que era policía, Le pusieron de jucal, Pero ahora los más le llaman el juncal. Y es que en esta tierra además se exportan talentos, Sean deportivos y también artesanos reconocidos. Hay así, deportistas, por ejemplo, El primer deportista de aquí del juncal, El Tim Delgado. Después le sigue el Ulises de la Cruz de Piquicho. Y también tengo yo mi nieto que se llama Giovanni Esquinosa, El Sombra, él es mi nieto. Y la música que envuelve los cuerpos y atrapa los sentidos. Doña Zoila habló sobre la canción del puente del juncal. La música y el baile también puedo significar. La música del puente, como les digo, La letra no era de Milton Tadeo, ¿no? Ni la letra ni la música. Era de los hermanos Congo de Carpuela. Pero como ellos no ejercieron, Entonces él sacó a la luz. Entonces se lleva el nombre, El Finado, Milton Tadeo. También nos encontramos con un joven talento en la elaboración de piezas hermosas. Hablamos de Alicia Villalba, que relata la historia de su pueblo con esta exposición denominada Presente y Pasado. A ver, los afroecuatorianos nos caracterizamos por ser amables y alegres. Pero hay otra visión. Entonces esta es la que nosotros tenemos que decir. Hablar de las situaciones que vivimos, de lo que es la migración de nuestra gente, de lo que es la salud, el sistema educativo que está tan de decaencia. Entonces eso he tratado de mostrar en esta obra. Nos encontramos en el Centro Intercultural del Juncalo. Nosotros podemos observar mediante fotografías y también mediante esculturas la belleza y riqueza que tiene toda esta comunidad asentada en la parte norte de la provincia de Imbabura. Así culminamos nuestra visita por el Valle, la zona norte de la provincia de Imbabura. El día de mañana haremos un recorrido por el cantón Antonio Ante. Los esperamos. Con imágenes de Cristian Miño, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.